Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros comenzando otra edición, como siempre, de Panorama Informativo, aquí en la pantalla de Canal 5, su canal local, para contarles lo que está pasando en Monte Carlo y también tenemos información del ámbito provincial. Miércoles 28 de junio, ya transitando los últimos días del sexto mes de este año 2023, y como siempre, con la propuesta de estar juntos con toda la información que usted necesita saber en estos 60 minutos. Así que le damos la bienvenida, le pedimos que se ponga cómodo y que nos acompañen. Estos son los títulos del día. Concejales tratan caso de denuncia por violencia. El hecho que se dio a conocer esta semana vincula al concejal del bloque de la Unión Cívica Radical, Daniel Galarza, quien fue denunciado por ejercer violencia psicológica y económica hacia su pareja. Desde el órgano legislativo, indicaron que el caso tendrá tratamiento sobre tablas y en este primer paso solicitarán informes. La denuncia es real, pero hay un trasfondo más grave. El concejal Daniel Galarza habló con Panorama Informativo para dar su versión de los hechos que lo vinculan con una denuncia de violencia psicológica y económica. Galarza aseguró que el tema es más complejo y está ligado a una problemática de estupefacientes, que fue el detonante de toda la situación. Situación de las cooperativas eléctricas. El presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Emisiones, Ángel Juzuca, indicó que en la reunión concretada con los representantes de las cooperativas de la provincia, uno de los temas tratados fue el contrato de concesión que las cooperativas acuerdan con el gobierno provincial. Además, indicó que se continúa trabajando en un proyecto de estudio tarifario. Dibujando mi bandera. Se concretó la entrega de reconocimientos a ganadores y participantes del concurso Dibujando mi bandera. La propuesta fue lanzada por el área de cultura y tuvo gran aceptación de las instituciones educativas. Fueron presentados más de 100 trabajos y el primer puesto lo obtuvo la Escuela Nº 354 de Guaraipo. Cascos para todos los gustos. El propietario de TodoMotos se refirió a la situación actual del rubro de venta de repuestos y elementos de seguridad para el motociclista. En este sentido, indicó que los cascos están teniendo salida en las ventas y las ofertas de modelos varían. Pueden costar entre 10.000 y 50.000 pesos.